La verdad es que fue vacilón porque el 2012 fue algo bueno y malo para mí futbolísticamente. Yo pertenecía al club Sport Cartaginés, yo le di mi palabra a Juan Luis de ir a ayudarlo con Orión. Se fue a jugar con Orión, le di las palabras a Juan Luis, voy a ir a darle seis meses, él sabía que no iba a recibir salario porque era un equipo que estaba iniciándose. Fue prácticamente un año sin recibir un Colón en su carrera. Jafet ya me había contactado antes para que viniera a Herediano, ahí Carpio me volvió a llamar que fuera a firmar con el Herediano, que me interesaba en el Herediano. Yo en ese momento era entrenador del club Sport Herediano, pierdo la final contra Liga en el 2011 y veo una necesidad grande de cuatro jugadores. Veo a Granados en Cartago, siempre me llamó la atención, pero él en ese momento está en Orión con Juan Luis. Estaba Juan Luis Fuertes, Fuertes fue el que lo llevó a hablar con Herediano. Llegamos a un acuerdo, Juan Luis y yo, sin que Granados supiera absolutamente nada, a Granados solo lo llamó Juan Luis y le dijo, coño, estás en Herediano. Yo le he dicho a ellos que sí, iba a firmar con el Herediano, pero ellos no me creían, no tenían creibilidad. En ese entonces, ya para que esteban, firmara con Heredia, creo que faltaban todavía unos meses. Yo le dije que está bien, que firmáramos y quisieran algún papel, alguna servilleta y dicho y hecho. Le hicieron firmar en una servilleta, dando la palabra que él iba a firmar con ellos. Y firmé, ya después de firmar esa servilleta, ya como que vieron que la cosa iba a ser seria. Firma con Heredia y pasaron seis meses más para recibir su salario. Yo ya venía con seis meses pésimos en cuestiones de salario, en condiciones, con Orión. Y yo dije, claro, voy a dar un brinco a un equipo grande, donde ya las condiciones familiares, económicas, y ya van a cambiar. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Creo que estaba más fea la situación en Herediano que en Orión. Muchos jugadores estaban aquí, inclusive sin contrato, ¿verdad? Los atrasos salariales se salieron de control, nos debían mucho dinero, tanto así que, bueno, llegaron embargos también de deudas del club. Nos clausuraban el estadio por morosidad. Situaciones muy complicadas en ese semestre, ¿verdad? Hasta de prestar dinero. Entonces son cosas que yo decía, guau, ¿por qué estoy pasando, estoy viviendo esta situación en un equipo grande? Salía de mi casa a las cinco de la mañana, regresaba a once de la noche, y yo no decía, pucha, ¿dónde está Esteban? Pero que era. Muchos jugadores se reunían para ver qué hacían para ayudar a los otros compañeros, porque de verdad, a unos sí la pasaron fea. Decidimos, pues, luchar por nosotros, por nuestras familias. Había jugadores que los necesitaban más que otros. El que tenía familia es el que se le aportaba más dinero. Bendito Dios que Esteban aquí tenía su comida, pero otros no. De repente salía uno de la cancha y ya sabíamos a lo que iba, pero nadie se daba cuenta, por decir así. Durante los partidos había jugadores que quedaban fuera y ellos pasaban con una alcancía y los aficionados lo apoyaban. Tuvimos que vender entradas, vender camisas, ir con refrescos y una hamburguesa por la gradería vendiendo, mientras que nuestros compañeros estaban jugando. Hasta una corrida de toros intentamos hacer, el cual no nos dejaron. Odir no duró ni tres horas en el Camerino porque dio las situaciones y renunció, y después tuvieron que volver a contratarlo. A ese nivel estuvo ese 2012 de duro y de sacrificado. Son anécdotas, nos llenan de orgullo ahorita, de saber de que enrumbamos lo que fue el mejor equipo de la década pasada. Yo me siento muy orgulloso de construir un equipo con base en el sacrificio, con base en la necesidad. Se dice que uno conoce a los amigos en las buenas y aún más en las malas, ¿verdad? Los que aún estuvieron en esa época transmiten todo eso, que las cosas no son fáciles. Siempre hay que lucharlas para alcanzarlas. Se culminó todo eso con una fortaleza tan grande entre afición, jugadores y la administración que agarró el equipo en ese entonces para eliminar 19 años de sequía. Buscarnos a nosotros, heredianos de corazón, a mi esposo, a mi hijo y a mis nietos, y él ser un herediano más. Nunca lo pensamos que íbamos a pasar eso, vivir eso, pero lo sentimos con mucho orgullo. El apoyo de sus padres fue fundamental. Del 100% de toda mi familia, primos, tías, 70% son cartagos. Tanto el hermano como mi esposo lo tomamos a bien. Claro, que sí sabíamos que la afición cartaginesa no iba a aceptar. Cuando nosotros pudimos alcanzar esa final contra el Santos, sabemos que ese era nuestro título. Y sabía que no teníamos ni siquiera como para ir a concentrar el día antes del partido. Y nosotros decíamos, ¿ahora qué hacemos? Los 18 que estábamos convocados. Qué linda concentración, ¿verdad? Fue una tarde en la casa de Pepe Cancela. Él puso su casa. No teníamos bus. A la hora y gracia de Dios y de muchos heredianos apareció el bus. Entonces dijimos, hey, no, vámonos. Vámonos, vámonos a hacer historia. Fue una noche bastante importante donde sacamos un buen resultado. Y al llegar al estadio de Guapiles también, ver la cantidad de gente. Una gradería extra en el Neval Rodríguez, nosotros dijimos, sí. Íbamos a ser campeones. Íbamos a darles alegría a mucha gente herediana que había esperado mucho tiempo en volver a celebrar un título. Todo el sufrimiento tenía que alcanzarse con éxito y ese era el éxito. Del ver de lo que realmente estaban hechos todos los jugadores. De creérsela, toda la motivación que tenían y lograr el objetivo. Y eso se hizo gracias a una unión familiar de todo el equipo, tanto jugadores como familia. Era mi primer título, era mi sueño de niño, ser campeón. Y haber alcanzado en esas condiciones, es algo que me marcó para toda la vida. La gente nunca entendía que era un tipo de trabajo, ¿verdad? Ya nosotros no queríamos ni salir. Esteban me dijo, me tengo que ir para Heredia. Cuando entré al camerino, escuché en madrazos, en lamentos. Tenemos una ilusión, tenemos un buen equipo y este golpe tan fuerte. El que no crea, que se salga del camerino inmediatamente. Queríamos tener una hija con cédula 4 y así fue. Lo que nos hace diferentes es este escudo que llevamos aquí.